El Apart Hotel Riviera está situado en pleno centro de Villa Carlos Paz, a tan solo 30 kilómetros del aeropuerto Ambrosio Tarabella. Dispone de piscina al aire libre, terraza para tomar el sol y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Riviera Apart Hotel están amuebladas de forma sencilla e incorporan aire acondicionado, televisión portable y calefacción. Todas tienen baño y algunas incluyen zona de estar y de cocina. En el Apart Hotel Riviera se sirve un desayuno continental con croissants, zumos naturales y fruta de temporada. El restaurante ofrece especialidades regionales y en el bar se pueden degustar vinos y cócteles exóticos. En la recepción, abiertas las 24 horas, puede solicitar información turística y sobre el servicio de enlace con el aeropuerto. Desde el establecimiento se accede fácilmente a la carretera que lleva al Valle de Punilla. También se ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.